Música 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 Muy buenas tardes, señoras y señores Bienvenidos a una nueva jornada de competencia de la Liga Nacional de Guardiadores Femeninos Apuesta Total, temporada 23-24 Partido número 108 Segundo playoff, protagonistas Alianza Lima y Siganmario Saludos a los autónomos y a los protagonistas Música ¡Muchas y señores! Música ¡Muchas y señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!